Acabo de terminar el desfile y estoy con Marisol Meijomil, ella es miembro de la comisión y realmente el desfile ha sido un éxito. ¿Cómo estás Marisol? Muy bien, muchas gracias por venir, siempre por acompañarnos en estos eventos tan importantes para nosotros. Ha sido un éxito, la verdad que tuvimos muy buena convocatoria y las casas estuvieron excelentes. Una presentación de moda de alto nivel, como siempre, nos brinda alta moda de la mano de Héctor Vidal Rivas. Así que estamos muy contentas. Me imagino, la recaudación debe haber sido muy buena porque el salón estaba completo. Sí, la recaudación va a ser excelente y va a estar destinada a una de nuestras obras. Bueno, un proyecto nuevo que tenemos que es la obra de traumatología. Es algo nuevo que estamos emprendiendo porque recién acabamos de terminar con la obra del lactario que ha sido una obra muy, muy importante para nosotros y que nos ha llevado un tiempo importante por la envergadura de la obra. Así que ahora emprendemos este nuevo proyecto, muy entusiasmados. Así que todo esto es bienvenido. Marisol, si alguien quiere hacerse socio y poder colaborar, ¿cómo debe hacer? Bueno, es muy fácil. Pueden hacerlo a través de todas nuestras obras que hacemos durante el año, que son nuestros test de files, la gala, el asado familiar en la estancia Santa Isabel. O si no, ser uno de los socios benefactores, como tantas empresas que nos acompañan a lo largo de todo el año. Y acercarse a la fundación y le daremos toda la información para que se unan a nuestra gran familia. Desde ya, muchas gracias a todas las empresas que fueron nuestros auspiciantes, que colaboraron con la publicidad, las afamadas marcas que trabajaron con nosotros para hacer posible este desfile, al señor Héctor Vidal Rivas y, bueno, a todos, todos los que hacen posible, a las chicas de la fundación. Bueno, muchas gracias en nombre de la señora María del Carmen, que hoy no pudo estar presente. Así que te agradecemos que siempre nos acompañes y nos apoyes en todas nuestras obras. Muchas gracias. Llegamos al final de este programa especial aquí en el Hotel Costa Galana, junto a la fundación del Hospital Materno Infantil. Recuerden que el domingo que viene, a las 21, por Canal 2 de Mar del Plata, volvemos a encontrarnos en una nueva emisión de Magas y Mujer. Hasta entonces. Eres lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime... ¡Suscríbete al canal!